qué tal amigos les saluda nuevamente su amigo el servidor José Matas de la ciudad de Houston, Texas el día de hoy me ha placido grabar un vídeo para enseñarles ustedes cómo programar un keypad de la marca Gini si usted tiene un Gini motor en su casa y tiene un keypad de estos que van aquí afuera no sé si lo alcanza a ver bueno estos keypad son para cuando usted está aquí afuera en el patio anda barriendo anda así y no trae el celular en la mano para abrir o los remotos entonces este keypad lo vamos a le voy a enseñar cómo programarlo es bien sencillo que recuerde que si usted vive en la ciudad de Houston, Texas y necesita un servicio de puerta de garaje su resorte se ha quebrado la puerta se ha salido de los tracks o quiere cambiar una nueva puerta o el opener no está trabajando me puede llamar al 832 475 6867 entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es que vamos a presionar el 3 5 7 y luego vamos a poner programar ok y luego vamos nosotros a escoger nuestro código lo vamos a poner 12 12 y luego le ponemos programar ahí está entonces vamos a venir al opener en esta parte que está aquí arriba y ustedes pueden ver este botoncito lo vamos a oprimir hasta que salga una luz azul y luego lo quitamos y va a estar una púrpura ahí flasheando entonces vamos a venir nuevamente a nuestro keypad y vamos a presionar el número 12 que fue el que ya programamos y agarramos las flechitas y ya la puerta empieza a bajar bueno a ver si va a empezar la puerta a bajar mira ahí va la puerta para abajo así de sencillo es programar el keypad de la marca Gini ahora bien si usted quiere borrar el código y poner otro es bien sencillo recuerde que si usted vive en la ciudad de Houston, Texas y necesita un servicio de puertas de puertas de garaje no duden llamarme ok entonces vamos a presionar el botón de programar en esta parte de aquí y vamos a presionar estas flechas lo vamos a dejar presionado aproximadamente medio minuto ok lo vamos a presionar ahí y vamos a borrar el código que recién ya habíamos programado entonces vamos a ver y ahí ya se quedó programado y ahora chequen venganse para acá para que ellos vean que que no va a pasar nada nos ponemos aquí 12 12 y flechas y miren no pasa nada porque porque hemos borrado el código que ve ahí es sencillo si tiene alguna duda referente a esto me puede echar una llamada si tengo tiempo a la brevedad le podría ayudar o contestar pero yo creo que con este video ya quedó más claro que nada ya esto ya quedó bien clarito bien especificado y amigos nos vemos en el siguiente video no se olvide suscribirse y darle un like nos vemos en el siguiente video hasta la próxima un saludo